¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcasteando más, el podcast de Vielando FM. Tenemos otro invitado de lujo hoy. No va a ser el día porque esto no puede salirse en las grabaciones. Pero estamos aquí con Jaime Sarazar, uno de los grandes creadores de contenido que pegó full en cuarentena. Ahora es un muchacho correcto ahí, grabador 100% para no haber vida en las redes sociales. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos, saludos. Y muy agradecido por la invitación de estar acá en Vielando con unas buenas bielas y unas quieladitas. La verdad es que ya era hora de vernos cara a cara. En algún momento tuvimos una entrevista por el tema del aborto. Por la generalización del aborto. Por la generalización del aborto, sí. Pero ahí fue totalmente digital. No nos vimos. Me imagino que... Bueno, Instagram Live fue la transmisión. Sí, como dice nuestro eslogan, Vielando, ¿se entiende la gente? ¿Por qué no? Una biela ecuatoriana, nuestra siembra, auspíciame, pero aquí está. Bueno, bueno, está súper leíto. ¿Cómo es una biela? Está como canina al bañil. Bonito. Cuéntame. ¿Cómo empezaste en redes sociales? Obviamente como todo en cuarentena, pues, estábamos encerrados, la enredidad, llegó flote. Pero, ¿cómo iniciaste con ese específico tema de las leyes? Bueno, yo voy a ser súper sincero. Yo me acuerdo que yo me reía y, por qué no, hasta decir burlaba de que me hacían tiktoks. Porque era puro baile y está bien. O sea, hoy en día entiendo que es el emprendimiento. Y yo antes se llamaba musical, me parece. Yo sé, exacto. Sí, entonces, ¿qué les puedo decir? Para mí era una red social más y que ni siquiera tenía descargada. Pero al ver en que estaba pudiendo, no sé, si era mi avancia, la descargué. La descargué y empecé a ver videos. Y vi que no solamente era baile. Ya había, por ejemplo, temas de cocina, había deportes, había videos modificados para que salgan en el programa de TikTok. E inclusive en otros países ya había abogados que estaban haciendo uno que otro contenido legal o uno que otra de la creencia por ahí. Pero no había en otro país. La verdad es que no quisiera atribuirme ese espíritu. Pero tal vez sea yo el pionero en temas de los videos legales en TikTok. Porque yo no lo había visto. Luego también se dieron otros más, otros abogados. De hecho, hay un gran amigo que está pegando ahorita bastante, Pablo Rodríguez. Pablo, sí, le estamos esperando. Bueno, entonces, pegó el tema del derecho. Pegó el tema del derecho porque se hizo de una forma dinámica, no tan aburrida, sino pudiendo ejemplos. ¿Por qué? ¿Qué te puede hacer? ¿Es una cadena de derechos o duerme a cualquiera? Pero yo creo que si tú pones ejemplos reales, llamas la atención del público, de la gente. Mira, me acuerdo tanto que yo subí un video. Uno de los primeros videos que pegó fue el tema de qué pasa si la policía viendra a tu casa en una fiesta. ¿Ya? O sea, lo normal es que se entendería que por ser policía, puede entrar, ¿verdad? Pero no. Pero no, hay que cumplir con ciertos protocolos que es la ley obliga. O sea, si tú tienes una orden de carteo, no puedes ingresar. Y yo me acuerdo que ese tío llegó a 70.000 listas en un día, en 24 horas. ¡Wow! Claro, entonces, yo dije, bueno, después de ese video que fue como el tercer o cuarto video de mi perfil principal, yo dije, bueno, vamos a subir uno por día. Y pegó. Y aparte de esto, que fue cuarentena, digamos que las actividades eran bastante limitadas en la casa. Entonces, le agarré el gusto y así empecé a subir y todo ese año 2020 subí contenido. Ya en 2021, 2022, la verdad es que me ha alejado bastante en el mundo de TikTok. Ya más enfocado a lo que lo pensó, ¿no? Y qué tal es esa experiencia, ese de verte que la gente te comentaba, de ese, oh, qué pasa si esto y respondía. Claro, no te voy a mentir, que esto es una... La fama muchas veces, por ahí hablo conmigo, la fama, ¿verdad? Puede ser también vista como un tema de ego. No te puedo decir que no se siente bonito, que la gente te reconozca por lo que tú hablas, por lo que tú conoces. Los comentarios de cierta fabricada por ahí, que te hace ver como un gato, un dios, ¿verdad? Pero también había mucha clínica también de problema. Por ejemplo, el derecho es una técnica, es una ciencia, o sea, tiene niveles objetivos y subjetivos, digamos. Podemos estar de acuerdo muchas veces como no. Entonces, como había buenos comentarios, también había malos. Y a veces era gratificar tener los buenos y te daba odio cuando lees a los malos, porque tú estabas lo que hagas desde tu punto de vista, tu opinión. Pero muchas veces la gente no lo comparte contigo. Ustedes eran un 5.50. Ahora, vamos a entrar ya a un pedo de así de lo pleno. ¿Quién es Jaime? ¿Quién es la persona que está atrás de ese creador de contenido, de ese abogado que se muestra en redes sociales? ¿Quién es? Político. Político, sí, bueno. Dice, para entrar en filosofía, ¿no? Alistante le decía que todo hombre es político. O todo hombre se maneja de cierta forma, ¿verdad? Tiene su forma de administrar su vida. Porque yo hice mucha política en algún momento de mi vida, en la universidad. Pero la universidad me enamoré de otra forma de hacer política, que es la política trasambalida, que es la poco convencional. Digamos, no es ser la imagen, no ser el refil, sino más bien... El poder tras el poder. Digamos que puede ser más rentable. Digamos que puede ser más rentable y te enamoras de eso, porque para enamorarte de eso tienes que enamorarte de ti como imagen. Porque tú, a mi criterio, debes entender que hay personas que pegan más con la gente, que su imagen pega más a ser a la sociedad. Y son esas personas las que tal vez deban ser, quienes estén a cargo de ser justamente quienes nos representan. Pero entendí que esas personas, por tener esa capacidad, muchas veces están mal asesoradas. O no tienen el conocimiento suficiente para ellos administrar. Entonces, yo me enamoré de esa parte de la política. De ser quien asesore de forma correcta a las personas que administran el poder. Y para eso hay que prepararse. Entonces, digamos que... Sí, yo soy un abogado actualmente que le gusta el derecho, se apasiona por la política, pero no por ser imagen. Digamos que esto de TikTok fue un chilipazo de pegar y se acabó. Pero ahí, a mí, una parte de la política que me apasiona muchísimo es cómo contribuir a quienes son imagen, a las personas que vemos en la pantalla pública. Estas personas dedican el 100% de sus días para encajar y para embonar con la sociedad. Digamos que a mí no me interesa mucho que la gente... Yo la agrade. Me interesa es que quien a la gente le agrade, haga un buen trabajo. Y para hacer un buen trabajo, tienes que la gente de personas que conozcan de derechos, de normativas y también de cosas técnicas. Porque no solamente se administra un país, digamos, conociendo las leyes. Entonces, digamos que el año político es eso. El año político es quien se está preparando continuamente para, en algún momento, si se da la oportunidad, ser un buen asesor. Ser un buen asesor. Y en cambio de lado profesional, a mí lo que me gusta es la conciliación. Yo creo que estamos muy acostumbrados al tema de las disputas, de la pelea en audiencias, en verdad, en lo público. Pero eso, al final del día, no suma, sino no hay que resta, porque en un juicio siempre hay un perdedor. Perdón, siempre hay dos perdedores. Simplemente uno pierde más que el otro y ese es considerado ganador. Pero pierdes tiempo, pierdes recursos y pierdes ánimos también. Entonces, digamos que en lo político, atrás. Y en el ejercicio de la profesión, diría yo que es el conciliador. Ser tan bueno que la corrupción pueda conflictar que se ha conciliado contigo, ¿no? O sea, estamos hablando de un futuro de Harvey Specter. Yo vi una serie, yo vi una serie, yo vi una serie, yo vi una serie, porque es muy fantasiosa. Bueno, yo creo que no sea buena, es una buena serie, pero por ejemplo, Harvey somete a sus adversarios de forma civil y mercantil, que no es mi área, mi área es más pegada a la constitucional y penal. Entonces, digamos que discrepamos en algunas cosas. Y aparte que es una serie, ¿no? Pero sí, o sea, el punto de partida es que tú tienes descuento. Yo creo que debes plantearte ganar desde antes de ingresar un juicio. El mejor abogado no es el que más juicios gana, sino el que menos problemas le causa su cliente. Y un juicio es un problema. Por supuesto que es una forma de sacar plata, no voy a decir que no. Y si tú quieres lucrarte, quieres hacerlo por dinero, pues es bienvenido a ser. Pero digamos que hay más cosas. Hay más cosas que te llenan aquí como profesional. Y ser efectivo es una de ellas. Y para mí ser efectivo es causarle menos problemas a tu cliente. Resolverlo. Si tú no resuelves, no creo que tengas madera suficiente para ser abogado. Tienes que resolverlo. Y si lo resuelves antes de tener el problema, pues mucho mejor. Wow, interesante. Así que ya saben. No lo ofrezco, le digo que estoy soltero porque después que me matan. Pero pilas. Pilas ahí. Pila y mosca. Pregunta ahí, mega polémica. ¿Qué opinas de muchos abogados que están generando contenido entretenido, informativo, pero un poco jocoso ante la realidad de un índice delincuencial que ha habido? Incluso hasta Pablo lo ha dicho. Yo me he cagado a la mesa con su TikTok de que hace cuando te llega el cliente narco, cuando te llega el bazar de impuestos. ¿Qué sucede? O sea, el abogado tiene que defender a su cliente sea quien sea. Y creo que hay uno de los dichos que tú dime la verdad que yo veo como miento. Eso es algo así. Al médico ni al abogado le puedes mentir. Son las personas que no le puedes mentir porque son las que van a salgarte la vida. Pero, y en base a eso, ¿qué opinas? O sea, ver que un abogado te diga que ya llegó el cliente narco, que se haga los fajos de 10, que sea en verdad, sea mentira. Eso al final molesta a la gente porque al final vemos que la justicia a la que hemos amaneado ahora está como un poco empañada con conducción. No todas las cortes, la mayoría, por no decir todas. Pero, ¿qué opinas de ese tipo de contenientes? A ver, vamos por paro. Yo creo que sería un poco hipócrita de mi parte criticar el contenido jocoso que genera con los abogados en la plataforma. ¿Por qué? Porque yo también pensé así. Por ejemplo, yo soy un y me criticaron también bastante porque muchos amigos me dicen a mí, oye, pero, ¿un abogado no puede subir videos así en TikTok? Que se respete. Entonces, yo siempre digo, ¿pero por qué? ¿Por qué publicidad? ¿Es marketing? Y si tú te... Yo puedo dar una hora aquí y esto no es de aparte, puedo dar una hora de la filosofía en derecho aplicada a las temáticas penales administrativas, pero eso no vende. Eso no me vende ni como abogado. Ni vende a algún fuente que represento yo de abogado. digamos que el marketing no es que te obliga, pero es muy amplio. Y lo que vende en nuestra sociedad puede ser el humor. Y si tú mezclas el conocimiento con el humor, no se puede satanizar. Mira, voy a ponerle mi ejemplo puntual. Mi video más visto de TikTok que tiene como medio millón de vistas o casi un millón de vistas, sí, casi un millón de vistas, es uno de los que yo digo, ¿qué pasa si te encuentran haciendo delicioso en tu vehículo? Es decir, si te encuentran tirando en el carro, ¿te venden preso o no? A regalar de cuenta. Entonces, doy una explicación que por cierto, este, ya muchos conocen, primero que es propia mi madre, segundo que en el COVID desde el 2014 los actos impuros, por así decir, o que vayan contra la moral pública, ya no son delitos desde el 2014, entonces, no es una contravención ni tampoco es un delito que no te puede llevar a preso. Pero yo lo expliqué así, lo expliqué de una forma más jocosa y es el video más visto que tengo en mi plataforma. Entonces, a lo que digan con esto es que si Pablo o los abogados que generen contenido inclusive hay un juez, juez, o sea, una autoridad que ha hecho un video de TikTok haciendo cosas o cosas, es una parodia de nuestra realidad porque la justicia es coja en nuestro país. No podemos decir que vamos a vestirnos de Superman o somos la líder de la justicia o los vengadores como dijo cierta autoridad del mundo que deja de hablar excesante, ¿no? Pero es nuestra realidad. Si hacemos una parodia de la misma a vincular el derecho, bueno, pues bienvenida sea. Seríamos hipócritas si diríamos que no existe corrupción en la justicia cotidiana. Ahora, de que sea lo correcto en la práctica diaria ya es otra cosa. Pero si mi contenido hace una parodia de lo que sucede en el país día a día no creo yo que sea bueno totalizado. Cada quien tiene su estilo y si el estilo de algunos abogados es ese, bien. El mío era entre una línea moral entre lo correcto e incorrecto y creo que me fue bien. Otro se va más allá de los oposos también está bien. Otro sube videos que denme las dos vistas dando una cátedra de derechos de dos horas y bueno, ese es el problema de ellos. Cada quien a su manera, ¿no? ¿Sí? Y ya estamos. Mucha de la gente en la actualidad con este índice delincuencial se han hecho muchas preguntas. Yo he conversado con mucha gente en el transcurso de la carretera, así decirlo. Dicen, ¿por qué los abogados defienden a los narcos, defienden a los ladrones sabiendo que son ladrones, sabiendo que son narcos, sabiendo que son lacras de la sociedad o no se han culpado o no nos interesa saberlo? ¿Pero por qué? Y es lo mismo que he dicho. El médico sea el asesino más grande del mundo si llega a su sala de emergencia tiene la lección de salvarlo. Pero en el caso de ustedes podemos elegir. Al médico le toca porque ya es una emergencia y no es una emergencia médica se le da igual el servicio y un poco tanto de cosa. Pero los abogados tienen la potestad de decidir. Voy a sonar un poco no sé si pedante o si sea la palabra correcta pero lo dije en el municipio el deber de los abogados resolver. El deber de los abogados resolver, la obligación de los abogados resolver y siempre se va a resolver. y partiendo del municipio básico del derecho es que tanto tú como yo como el presidente de los criminales tiene una garantía básica que es el derecho a la defensa. Entonces no importa si es el criminal o el probable criminal más grande de la historia él tiene un derecho que es el cumplido. Y si no lo defiendes tú como abogado y no lo defiendo yo va a haber un tercero que lo va a defender. Y si no lo defiende ninguno de los tres el Estado no va a ser que habrá que defender porque existe defensoría pública y existe una defensoría del pueblo. Entonces ¿qué te puedo decir? Si no va a ser por su primer medio es decir si no va a pagar él un abogado estarás pagando tú estarás pagando mi novio estarás pagando mi mamá estarás pagando mis padres mis abuelos tus abuelos los míos los que están hospitalizados todos estaríamos pagando los servicios a un abogado que está contratado por el Estado para que defienda a ese supuesto narcotraficante o a ese supuesto criminal. Entonces si me hagas ley la mierda que lo pague él mismo y lo pague el pueblo cotidiano me voy a porque lo pague él mismo. Dos el tema que te digo de que esto es un derecho a la defensa y tres la moral con un rol muy importante porque te voy a decir que qué diferencia hay entre estos tres escenarios un político que no apete al Estado un narcotraficante y un ladrón y un ladrón que le arrancó la cartera de una señora le agarraste una cuara y por último hasta la lastimó ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Los tres cometen delitos pero la percepción del público por el cometimiento de esos tres delitos es distinto el político es corrupto es mañoso y se acabó pero vamos un poquito más allá no nos pongamos filosóficos pero vamos un poquito más allá ¿qué pasa con el político que se roba la parte del Estado? ¿cuántas personas hay en el hospital que no reciben su medicina y que mueren y hacen todos los días porque no hay los suficientes insumos porque no hacen el trabajo que tienen que hacer y porque se roban la plata entonces ese político que solamente es corrupto ¿de cuántas muertes es responsable por robarse el dinero? el narcotraficante no lo defiende para nada yo considero que tomó una elección en su vida genera otros clímenes contra la delincuencia genera muertes genera inseguridad en el país inseguridad social etcétera etcétera y el otro en cambio arrastró a una señora para robarlo todos son los afectados todos son los afectados entonces la sociedad se vuelve a cambiar mal al narcotraficante y se vuelve a cambiar mal al ladrón suelo que tiene un tatuaje por aquí y es un ladrón de barra tal vez no justifica merece ser indesjuiciados y merece que la justicia sea aplicada pero ¿quién produjo más al final del día? el narcotraficante para existir ¿a quién tiene que sobornar para poder actuar? no solo los operadores de justicia sino también a las autoridades exactamente y las autoridades son puestas por votación votación que es escogida por cada uno de nosotros entonces ¿qué te digo? el dilema aquí es de lo particular a lo general particular porque afecta a un individuo y general porque nos afecta a todos entonces todos somos en cierta parte culpables del AMPA que existe en nuestra sociedad entonces yo no se atendizo a quien decida defender a quien decida defender yo no lo hago actualmente yo no lo hago pero yo no por eso puedo señalar a los colegas que sí lo hacen entonces es lo que te puedo decir no podemos ser doble o triple moral pero tampoco estamos identificados los actos de la justicia si existirá corrupción en la justicia no importa quien nos defiende siempre va a ser financiado interesante ya pusiéndamos atención hay muchas preguntas que fueron resueltas en el camino y tocaste un gran muy complejo salud pública después de un buen debate en la entrevista pasada me quedé con las ganas de debate de la chica que no asistió ya estamos organizando ahorita que tenemos ya este escenario vamos a organizar ya algo más chévere más interesante muchos puntos de vista la pregunta es yo como profesional de la salud que permanezco el campo de la salud ¿qué pasa con el tema de la mala práctica que últimamente ha aumentado el índice de la diligencia médica pero no sé qué pasa y acontece que hay médicos que dentro de los protocolos de una cirugía segura como es el protocolo cirugía segura hay un consentimiento inflamado cuando tú le dices que cualquier procedimiento quirúrgico tiene un riesgo de exceso del paciente y tú firme y aceptas dentro de todo esto nos vemos en la parte que le damos a estas clínicas clandestinas que hacen cirugías estéticas por ahorrarse unos pesos unos centavos unos dólares cambia tu vida hola Mauricio menos mal no tenemos censura aquí lo quise decir no pero aquí aquí encima las cosas como son eso lo voy a podcast ¿qué pasa con estas clínicas que están ojo no estoy diciendo que Mauricio tenga que tener clandestinas ojo no no solo estamos haciendo el tema de la moda por el spot pero ¿qué pasa con estas clínicas clandestinas que hacen este tipo de cirugías pero que al final cumplen con el protocolo de cirugía segura que hicieron los exámenes previos está el consentimiento informado que es la herramienta legal que protege y brinda al equipo al team quirúrgico con el tema de la paráxia porque al final no sé se le escapó la señora le pagó al médico a alguien para que le hiciera un certificado cardiológico para la evaluación cardiológica y resulta que la señora en la mesa muere de un infarto entonces el médico es un infarto aquí tengo el informe de cardiológico claro aquí hay algunos puntos de partida vamos a empezar por el tema de qué es lo que me hiciera el normativo y qué es lo que comprende lo general para no irnos a lo particular que ya es muy medular y podremos divagar nuestra constitución que es la norma madre por así decirlo garantiza derechos fundamentales que están consagrados dentro de esta carta humana ¿verdad? entre eso está el derecho a la vida y al considerarse derechos fundamentales son de carácter de derechos humanos es decir son signos de ser universales e irrenunciables es verdad que toda cirugía contía un riesgo pero también es cierto que todo proceso todo acto conlleva una responsabilidad en este caso si existiese una mala praxis médica en la cual sea responsabilidad valga la redundancia del médico que la practica o del equipo del médico que la practica hay responsabilidad en este caso penal es decir penal casi va a acusar conmigo una pena por la diligencia médica por lo más que exista un papel de promedio donde yo firmo yo voy a empezar a lanzar me voy a hacer una manga gástrica un bypass gástrico me voy a hacer una liposucción un plástico y todo esto conjunto significa que yo voy a estar dos horas en quirófano con una carga bastante amplia de energéticos y sedantes conociendo este riesgo yo voy a empezar a lanzar ya pruebo esta operación conociendo los riesgos que podría incluir en casos graves muertos firmo listo ¿verdad? tú dirías que al hacer yo esto eximo de responsabilidad al cuerpo médico que esté encargado de la operación pero con lo que acabé de decir en mi explicación anterior yo no puedo renunciar a mis derechos ni siquiera en forma voluntaria no puedo ya no es permitir y esa es la herramienta básica con la cual un abogado en caso de que yo muera en el quirófano va a defender mi caso en este caso mi familia que estaría renunciando porque el médico va a decir él firmó este papel él firmó este papel donde él dice que exime cualquier tipo de responsabilidad a los médicos que estamos aquí entonces no sé cómo el abogado de otra parte dice que yo tengo responsabilidad entonces el otro abogado lo que va a decir es esto él puede haber firmado que él quiere ser esclavo suyo pero la esclavitud está prohibida vetada cualquier tipo al igual que cualquier tipo de documento que tú firmas que va en contra de tu vida o tu bienestar ¿verdad? entonces de esa forma podría empezar un proceso judicial respecto al tema de la protección de los derechos en este caso el bien público protegerse y a la vida entonces eso es contra la ley ¿dónde viene la parte del legismo? que es la parte de lo justo la parte de lo justo es la que nos dice como tú lo acabas de manifestar ¿qué pasa si la mandan a hacer a la señora o la mandan a hacer a mí un examen de cardiología? y yo falsifico el examen de cardiología por lo más derecho que tenga mi familia de anunciar al médico ahí hubo algo ahí hubo algo que yo propiciero por manipular el resultado de este examen por manipular el resultado de este examen es que yo me quedo fuerte en la tabla del quirófano entonces ya estamos hablando de que ya necesita mala praxis de ahí yo estoy de cierta forma ocultando información que el médico necesita saber para saber si me puedo operar o no y si me pudiera operar debería proceder de tal forma eso en cuanto al tema particular de que yo haga algo ahora si yo no hago nada yo no hago nada absolutamente nada que contravenga el tema de los exámenes etcétera etcétera y de todas formas me quedo muerto en el quirófano me pongo en una operación y el médico tomó todos los 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 protocolos que tiene que hacer durante una operación de forma correcta puede pasar puede pasar lo puede denunciar pero él puede demostrar su inocencia o en este caso no tendría que demostrar su inocencia porque él es inocente y hay que contar en otra parte tendría la obligación de demostrar cómo es que él es culpable o cómo es que el médico es responsable entonces lo que pasa en esta clínica clandestina es que verdad el cliente o el paciente en este caso asuma un riesgo de que por ahorrar somos sentados está apoyando a un lugar que no cumple con las normas sanitarias correctas etcétera etcétera si es verdad si es verdad que tiene cierta responsabilidad pero eso no exime responsabilidad al profesional que estaría haciendo u omitiendo cierta acción para cumplir con los protocolos necesarios de seguridad médica para poder triunfar o hacer una buena operación entonces digamos que ahí tenemos tres escenarios en otros países es así por ejemplo en los Estados Unidos si tú firmas una carta de consentimiento tu palabra prevalece porque ellos no están vinculados con el tema de la carta de los derechos humanos etcétera etcétera no firmaron ese acuerdo ese pacto entonces en ellos prevalece la voluntad de la persona si yo firmo tal cosa en la cual yo exigo responsabilidad alguna al profesor de la salud mi familia ya no puede denunciar ya no puede denunciar porque prevalece la voluntad de la persona digamos que nosotros discrepamos en algunas cosas con ellos nosotros prevalecemos ciertos derechos sobre el derecho a la propia libertad en cambio ellos prevalecen el derecho de la libertad sobre todos los demás derechos por eso es el tema de que en algunos estados si dejaba la gana se vacunaba o no y en algunos estados en la obligación o no el uso de la mascarilla porque yo soy libre si yo puedo disponer de mí como individuo como me da la gala en cambio acá son un poco más partidarios de la comunidad como la afecta la comunidad y luego como la afecta el individuo allá son un poco más individualistas en ese aspecto su libertad prevalece sobre cualquier otro tipo de derechos acá muchas libertades son un poco más enemigas para que prevalezcan otros derechos como el tema de la seguridad wow yo siento que hay muy pocos abogados especializados en salud son contados con los derechos te pregunto tú como abogado ¿no te llama la atención la salud pública? o es un tema individualmente porque va vinculado con el tema penal me gusta el derecho penal y si tú quieres ser un experto en el derecho penal sobre todo en este tipo de de prácticas ¿verdad? de prácticas penales vinculadas al tema de la salud tienes que ser un poco más técnico y prácticamente tienes que convertirte en un perito que no solamente conozca el derecho sino que también conozca el tema de salud por ejemplo ¿qué pasa cuando existe un shock o paranacelánico? ¿qué es? si yo le pregunto a un abogado que se dedica a otra rama de derechos que no sea vinculada a un derecho penal es la salud no va a entender y no es porque sea mal abogado es porque como tú bien lo dices su alta de experticia o experiencia no es la pena vinculada a la salud entonces yo tengo que conocer también de temas médicos es decir de temas médicos de temas forenses y hacer de la rama de derechos que está vinculada a la medicina legal una práctica diaria o una lectura diaria ¿qué pasa cuando por ejemplo a un paciente y esto lo digo no como médico porque yo no soy médico pero me gusta como lo acabé de comentar va a someterse una operación que es muy larga y ese paciente es agrílico lo más recomendable es que el médico lo impure para evitar justamente el shock anafiláctico que no le dé un infarto cariorespiratorio ¿cierto? yo no soy médico pero tengo que conocer de esto porque en el caso de que tenga un cliente que acude a mí yo le voy a decir al médico ¿usted por qué no tomó los protocolos de biosegur que mi cliente era uno o eso dos diabéticos tres hipertensos aparte muy agrílicos muchos medicamentos ¿por qué esto también tuvo? ¿ya? entonces ¿qué te digo? es verdad lo que tú dices muchos abogados tendemos a anteponer nuestros egos ante la profecía yo soy abogado entonces yo puedo defender desde el narcotraficante uno hasta la señora que perdió la casa porque se la quitó el banco como también a la mujer que fue de acción quirófano yo estoy facultado para defender a cualquiera persona así lo que puede ver el rey pero no significa que yo esté facultado mediante la ley para defender a alguien quiera decir que yo esté preparado para defender a alguien por eso que yo una vez me criticaron bastante el punto y yo puse ¿cómo identificar al peor abogado? y en el tinto que puse tú vas a la oficina de él o ves el esporte publicitario y sale abogado especializado en especializado en derecho penal constitucional agrario civil medicina astrofísica etc 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 el ego de los abogados muchas veces nos da para eso y yo te puedo decir que muchos de los pueblos dicen que el abogado vuelve la abogada que sabe de todas las áreas vuelve yo lo considero yo considero que un abogado es un especialista en dos o tres áreas máximas se acabó no digo que tú no puedas conocer otras áreas digo que eres un especialista o eres un técnico en dos o tres áreas entonces yo creo que voy a tener en consideración si van a tener un abogado que sea un especialista en lo que ustedes necesitan o un todólogo es el internet tú te metes en internet y no hay ganas contra de todo pero no te va a defender el internet como debe defender tu abogado que conozca realmente lo que va a hacer para defender tus intereses y tus intereses así que ya saben ya saben consigan el mejor abogado y en base a esto vamos cambiando un poquito ya el tema sigamos un poquito en salud aborto vengan a este adelanto del tema del aborto yo siempre he dicho el aborto debería ser legal pero no público el que tenga el dinero que lo haga y lo cuague y quede en su conciencia en la muerte y en su cuerpo pero al final es una vida y yo creo que seríamos demasiado duro en moral porque pedimos pena de muerte para el aló para el sicario y todo pero nos asustamos cuando una chica que no quiere ser responsable de su irresponsabilidad no estoy hablando del ojo del tema y esas cosas de su irresponsabilidad porque ambos deben cuidarse no solamente la mujer el hombre debe cuidarse genera este tema se ha hecho muy sensacionalista el tema del aborto de la despenalización del aborto en caso de violación pero no se explica como hablamos otra vez en la entrevista que hay detrás de todo ese proceso está el aparataje estatal preparado para esto el privado preparado para esto porque ya se aprobó pero que viene después el pesa pesa más la palabra a la mujer que a la del hombre claro o sea hay muchas cosas que se ven en conversar sobre ese tema y aquí voy a generar muy probable muy poca empatía con quienes vean este podcast por este que voy a comentar y mucho hate por parte de quienes estén en contra de lo que yo voy a decir pero como lo dije desde un inicio y esto no fue en contra de quienes siguen programas ni en contra de los que me siguen a mí no me importa no me importa caerles bien o caerles mal porque yo no soy imagen ya yo no soy imagen ni primero sin imagen yo quiero trabajar con las personas que sí sean imagen y que no dan un bochorno ni un papelón como lo hizo por ejemplo el presidente Joe Biden en Estados Unidos hablando sobre el conflicto que tiene Rusia con Ucrania y digo que tiene o sin deslástima de los iraníes esas son cagadas y yo entiendo cagadas porque es una cagadota porque está mal asesorada y así mismo con las cagadas que ha cometido Lenín Moreno con las cagadas que ha cometido tal vez el presidente de la escuela actualmente y por qué no las autoridades seccionales como la gobernación etcétera entonces a mí no me importa qué dicen ustedes en mí me importará qué dicen ustedes de la persona de la cual yo estoy detrás porque si esa persona su mal trabajo no es culpa de esa persona es culpa de quien está atrás en este caso sería yo entonces ya volviendo al tema de este laboratorio hay muchas cosas y ese es el problema de este país que aquí queremos canalizar todo al 100% al lado izquierdo o al 100% al lado derecho o al 100% al Barcelona esto no es fútbol yo te meto en el fútbol que tú seas 100% barcelonista o sea 100% miguista menexista está bien son cosas que tú puedes permitirte ser absolutista pero tú no puedes permitir ser absolutista sobre la voluntad y sobre el alma de las personas ¿ya? como tú ya lo dijiste el aborto no es solamente el aborto per se existen muchos tipos de abortos abortos espontáneos el aborto quirúrgico el aborto químico el aborto por violación hablo del tema de las legislaciones ¿no? el aborto por violación el aborto por libre voluntad y fraternidad de la mujer entonces ¿qué te puedo decir? que aquí lo que estamos hablando puntualmente según lo que nos dice la normativa es en cuanto al tema de la despenalización del aborto por violación que se traduciría como la legalización del aborto por violación porque existe una diferencia entre despenalización y legalización entonces faltamos de ahí la despenalización es que no va a meter presa a una mujer por abortar debido a cierta situación o causar que es que se vea la violación no la va a meter presa ya esa es la despenalización y la legalización es cuando ya existe un cuerpo legal en este caso ya va a salir después ya ha salido y se promulgó la ley la verdad es que me he perdido un poquito la pide está hasta lo último que salió me parece que ya dos semanas era lo legal bueno eso es legalizar de cierta forma cuando tú ya emites un criterio legal emites una ley creas una ley promulgas una ley la cual pone ciertas condiciones para que ocurra algo una acción entonces ya se despenalizó por violación ahora lo que correspondería o lo que correspondió fue crear la ley ya yo sigo estando en desacuerdo yo sigo estando en desacuerdo con el tema de la legalización total del aborto y seguiré estando aunque sí reconozco que el pueblo es un país envía desarrollo que tiene muchos problemas sociales y por ejemplo obligar a una niña a dar a luz a una criatura a la cual no se pueda hacer responsable de un problema obligar a una mujer que fue víctima de violación también sería auto-probleo entonces no justifico que o no digo que ese sea el problema de la solución porque yo creo que el tema de la legalización sería prácticamente como que tu casa esté llena de basura o como que esta aula esté llena de basura y tú en vez de recoger la basura y sacarla de tu casa o sacarla de la sala hay una alfombra en medio tú levantas la alfombra y metes la basura ahí creo que el Estado tenía notado hasta el momento de hoy por la solución más fácil si bien es cierto hay circunstancias que nos obligan a tomar decisiones para que mejoren la situación a corto o mediano y a largo plazo la Ecuador decidió que lo que más recomienda el país era resolver las cosas a corto plazo entonces por eso se preparó el tema de la legalización de la huerta pero que hay detrás como tú lo decías atrás de esto hay muchas cosas hay voluntades políticas y hay voluntades económicas las voluntades políticas porque hoy en día están muy de moda el tema del feminismo que no tienen contra el feminismo sino que bueno las feministas en su mayoría en su gran parte están a favor del aborto porque no digo todas porque no todas están a favor del aborto con sus distintas tesis y eso es la política y eso es el aborto las feministas hoy en día son un grupo muy notorio que puede hacer prevalecer su opinión y son importantes para las elecciones entonces digamos que ese puede ser uno de los grupos de poder parcial que haya obligado a la Corte Constitucional de primera instancia a aceptar el tema de la desprevención del aborto y así más voluntades políticas como son en la Asamblea justamente que no pudo tomar una decisión aunque le correspondía a la Asamblea que no la decisión no a la Corte porque las Cortes no legislan las Cortes lo que hacen es ser guardianas de la Constitución y de la norma nuestra Asamblea nos quedó debiendo bastante en ese aspecto no pudo decir no se daban a los votos ni a favor ni a contra y aquí viene el segundo tema las voluntades económicas esa falacia que existe de que el aborto debe ser legal seguro y gratuito es una falacia que se ha inventado como una continuidad en tiempo ¿por qué es una falacia? porque es una verdad a medias que resulta ser una mentira completa a ver legal es ya sí, pero felicitaciones a quienes defendían la tesis del aborto legal de cierta forma hasta cierta parte es legal tú comentabas que cualquier operación conlleva su riesgo seguro que va a ser nunca no existe un 100% de probabilidades que una mujer por más que le estaba contada en la mesa que genere la operación o le garantice la operación para extraer a su hijo de su vientre vaya a salir ilesa cuando no le vaya a suceder nada ninguna operación con ningún método quirúrgico y esto que me corría el conjunto de la salud está exento de algún río entonces el aborto seguro como tal no existe nunca no porque sea realizado por el estado cotidiano más y seguro y gratuito yo no considero que cuando el estado paga algo sea gratuito cuando el estado paga algo lo pagas tú lo pago yo lo paga mi hermano lo paga con nuestros impuestos entonces eso es una falacia puede ser legal jamás va a ser seguro y jamás va a ser retiro le cuesta algo lo único que tiene esta vida es respirar y eso está a veces en veredas decíamos que el agua también era un derecho humano como lo es en el Ecuador y hoy en día en Wall Street se comercia el agua ya entonces legal puede ser porque está en cuanto a la voluntad de de un ser humano seguro no va a ser nunca porque el ser humano también tiene raro y no va a ser tampoco nunca eso le va a costar a alguien y me pregunto ¿quiénes son los beneficiados si el estado ecuatoriano adquiere el tema de la obligación de ser el estado como tal quien garantice la próxima la industria farmacéutica y la industria quirúrgica los implementos que van a ser utilizados los profesionales de salud que van a tener que ser adiflados si adiflados técnicamente tal vez para 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 considero que uno de los puntos bueno es que el medio que no quiere hacer aborto no estoy olvidado hacerlo no estoy olvidado hacerlo pero eso va a ser una es una excusa ronda para decir que el que no quiere no es parte del 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 sistema y lo van a tener que sacar estoy seguro pero bueno porque supuestamente se está negando exactamente entonces el país lo que va a hacer es gastar millones y millones de dólares en un problema que no forma parte dentro del top 5 problemas de salud que tenemos que es el tema de la adicción a la droga la muerte por la diabetes de las mujeres la nutrición infantil etcétera etcétera no digo que no son problemas de interés público digo que existen 5 6 7 8 9 ítems que están por encima de este tema que no son tratados por el estado o no son tratados de forma oportuna y correcta entonces el estado posterior una vez más lo que hace con graciarse con quienes ejercen el poder en última instancia que son en este caso los grupos de poderes que te pueden tumbar en una en una protesta se le está a un cierto gusto y igualmente tenemos el tema de la legalización para saber el aborto ahí viene una pregunta personal claro si la corte constitucional es la que protege la constitución pero dentro de la constitución tenemos que se garantiza la vida desde su concepción claro eso es lo que te decía que quien debió por caso y por cierto si me hubiese hecho así hubiese contravenido a la constitución era la asamblea y por eso es que la asamblea se lava las manos y le dice bueno corte constitucional aquí somos incapaces de resolver cualquier cosa que nos pongan en manos aquí estamos para comprar oro durante las sesiones entre joyas estamos para quedarnos dormidos nosotros estamos para lo que es legislar porque no conocemos somos artes de televisión somos un montón de cosas excepto que personas apas para legislar se lavan las manos y le dan esta chance esta oportunidad para que la corte constitucional de ser una guardiana pase a ser una legisladora y no sé cómo la verdad es que yo estoy seguro que yo estos jueces esta gente este cuerpo conlegiado del derecho tiene muchísimo más conocimiento que yo de experticia llegó a la conclusión de que la concepción de la vida tiene una tiene una diferenciación cuando existe violación o tiene una diferenciación cuando existe el tema de la voluntad para el aborto como te digo para mí esto queda de una forma de criterio político más no de derecho porque de hecho se entiende como te digo de forma objetiva y subjetiva la parte objetiva es que se debe prohibir el aborto en fin excepto en las dos en las dos salas que están en el que son cuando la la madre tendría y el segundo que es el tema de que se no hay una violación hacia una persona o una bada o una mujer que tenga una enfermedad mental en este caso sacaron el tema de la enfermedad mental y lo dejaron nada más como violación nuestra Corte Constitucional tiene 100.000 temas más que resolver y decidió escoger el tema político porque es lo que genera empatía con el concierto central de la sociedad y es lo que genera votos a futuro entonces la Corte Constitucional erró no digo que no haya actuado conforme a justicia pero es que el libro de la Corte Constitucional no es estar conforme a justicia es estar conforme a garantizar y proteger lo que dice la Constitución y bueno ahí tenemos ese resultado que es de para que se ha legalizado al 100% cuando un tesor perdió en un o dos dos años ya comenzaron con la regla de los tres trimestres en el primer trimestre la voluntad de la madre del 5% ella decide cuando votar no importa no importa qué no importa la causal durante los primeros tres meses en el segundo trimestre únicamente con el consentimiento de un cuerpo con leídano médico y en el tercer trimestre ya pudieron es decir de 6 mil al 9o mes calla es lo que va a pasar no soy un fraude no soy ahí es lo que va a pasar está dentro dentro del proceso pero la pregunta mía es ¿quién es culpable? ¿la asamblea o la corte? yo creo que la asamblea es incompetente y es culpable por ser incompetente hasta ahí pero quien es más responsable de nuestra suerte y nuestro destino es el problema cotonial el problema cotonial no vota por los asambleísticos entonces una vez más no voy a caer en parte con ustedes probablemente porque no les gusta que a ellos no les gusta ser responsables de su cagada y su error pero somos nosotros quienes ponemos a las asambleas y de una u otra forma somos también quienes ponemos a quienes escogen a los miembros de la corte constitucional por medio de la democracia negativa entonces si quieren preocuparles les desanes pego dentro de este de este proceso y de este caminar Guillermo Lazo que es el nuevo el actor presidente ahora ha cumplido ciertos ciertas promesas de campaña pero dentro de ese proceso ha tenido no sé si sus desaciertos por su grupo de asesores como tal pero en el tema de seguridad ¿cómo ves el Ecuador? ya el tema de la zona es interesante porque tiene menos un año ha cumplido un año de gobierno y yo creo que se podrá sacar algunas conclusiones yo creo que a él él pierde una figura fundamental en su cabrero de ajedrez a la hora de armarse de forma política y de forma estratégica antes de cumplir sus primeros seis meses de gobierno le fallece César Monge César Monge era su 10 su quitu día para quien no tiene mucha política en cuanto al campeonato nacional si te muera a ti el número 2 que en este caso es transesor como te dije estás en la plaza porque para tú ganar las elecciones tuviste que depender de ese número 2 para tú hablar al público depende de ese número 2 para tú legislar con tu partido que no tiene mayoría dentro de la asamblea la cual tienes que cabiliar se te muere antes de los seis meses de gobierno es sinónimo número 1 de inestabilidad número 2 de debilidad y número 3 tú no eres mago para alcanzar para todas el que hace trabajo sucio es el número 2 es el poder tras el poder no quiero decir que todos los errores de lazo sean vinculados a la muerte infortuna por cierto paz y cáncer de César Monge pero él sí pierde a una figura fundamental de su esquema de juego y tiene que reformularse otra vez quién sabe si ya logró reformularse o si se sigue reformulando porque los errores en cuanto a seguridad salud etcétera que tenemos en día no son únicamente responsabilidad del número 1 sino responsabilidad de los números 2 3 4 5 6 etcétera etcétera el tema de la agricultura es un tema que hacierto que tampoco ha sido resuelto entonces qué te puedo decir no logro responsabilidad de 100% porque tal vez por los insignios de la providencia divina perdió a alguien que obligó llevar a gobernar pero tú tienes que tener un plan ve tú no puedes defender de la voluntad de una sola persona o de decirte de una sola persona y tú mismo como líder tienes que amarte adecuarte pronto a las circunstancias que tienes entonces yo quisiera emitir un juicio de valor o un criterio sobre el gobierno de la zona después del segundo año en cuanto a seguridad nos queda divino el 5% lastimosamente creo yo que de una u otra forma por follar a una figura política la ha puesto en un sector estratégico no quiero decir gobernación gobernación para que luego sea candidato a otra cosa más importante a algo seccional y ha dispuesto cómo esta persona pueda agarrar popularidad de cierta forma antes que pudiera alguien que esté realmente facultado para el cargo y ese es un problema grande en Guayas digo coño en todo el país porque de una u otra forma siempre existe inseguridad pero lo que sucede en Guayas ya es en nuestro planeta las mafias se han tomado al país las mafias se han tomado a la seguridad del país y sobre todo en Guayas subir una foto en Instagram trepar en un en un tanque de guerra no no le importa al mafioso consideran que es un idiota o te consideran idiota porque eso es publicidad publicidad engañosa tampoco sirve el discurso de vamos a entrar a la bala y lo vamos a matar a todos porque por cada delincuente que muere el día de hoy fue violenta en hacer 2, 3, 4, 5 las voluntades de la gente se puede comprar con dinero y el Estado lastimosamente es una guerra que no va a dar lugar el Estado necesita ser más que violento y más que usar la fuerza ser inteligente y para ser inteligente necesita gente que hable por el gobierno no voy a aprofundizar más en el tema pero lo voy a entender en pocas palabras esto no se resuelve con balas porque si se resuelve con balas otros países que han tenido ningún problema ya estarían estrellas y el Estado esto se resuelve con inteligencia no se resuelve a plomo aquí viene algo interesante esto ya es como una opinión más criterio personal sea la dictada robada robada ganada no me interesa el gobierno que le sucede conocía esto porque fue parte de esto y el nuevo gobierno que está ahora conocía porque fue opositor a esto 14 años de gobierno mandato los que quieran decirlo pero ya sabía el gobierno y hay gente y hay muchos opinólogos o no así analistas políticos porque la analista no debería tener postura pero ¿qué pasa? y aquí viene la pregunta mucha gente comienza a decir que con el expresidente Rafael Correa está entre comillas mejor porque eso es lo que la gente recuerda hay muchos jóvenes que vivieron en esa mentira en ese engaño o en ese paraíso no lo saben cada quien tiene su perspectiva pero si tú ya sabías todo lo que había pasado en lo que te vas a meter en lo que te vas a meter porque él le sigue echando la culpa a los que te lo dieron claro claro o sea yo pienso que no podemos parcializarnos como tú ya lo dices porque decir que con el gobierno anterior está mejor puede ser una falacia post-tiempo porque el problema no nace con el gobierno de la zona que se formaban las mafias ahorita estamos pagando las consecuencias de no haber tomado las medidas necesarias como anterioridad que puede haber nacido el gobierno de Moreno puede haber nacido el gobierno de Moreno que puede haber nacido los problemas de la vuelta Corral puede haber nacido pero yo diría que nacieron mucho antes una de las mentiras más grandes que nos quisieron hacer creer como país es que no existía el crimen organizado dentro del país y si existe y existió siempre el crimen organizado dentro del país lo que tenemos ahora es una guerra interna de estas mafias entre ellos y contra el Estado que son las que hacen más visibles o palpables los hechos concuerdo con que se conocía el problema tal vez no se conocía la dimensión y la magnitud del mismo no justifico pero si considero que no es lo mismo ser menor hacer ya quienes dan el poder se está demorando mucho estamos de acuerdo se tiene que hacer algo estamos de acuerdo pero no tiene la solución ni tiene que hacer la red de los gobiernos anteriores se podría decir lo que sea y de quien era el líder se podría decir lo que sea pero era una persona que gozaba un equipo técnico que sí podía resolver y vamos a vamos a reportarnos al principio de la entrevista yo no soy correísta lo he criticado muchas veces tampoco soy la cita lo he criticado lo he criticado mientras sea gobierno pero si tú no te hablás de gente que te resuelve entonces él está solo y yo no quisiera creer que el presidente actual está solo y yo creo que ese es el primer problema que tiene él no se reformula ni reformula su equipo de forma correcta si se le pone el tema de pagar favores políticos antes de gobernar vamos a seguir con los mismos problemas y latimosamente estamos demandando el AMPA porque el AMPA no tiene miedo el AMPA lo que me dice es bueno yo puedo comprar con dinero a la policía puedo comprar con dinero al Poder Judicial puedo comprar con dinero al Poder Político entonces si yo tengo en mi bolsillo la solución lo que haga el gobierno me permite eso no hay problema es momento de hablar de negociar de ser inteligente de ser capcioso por ser violento no de salir todos los días en pruebas de prensa a decir yo quería pero me tope con una realidad distinta del gobierno no podemos decir eso la realidad del gobierno siempre fue un tipo humano por eso eran compositores ya por eso fueron compositores entonces tampoco tenía la solución cuando tú pones como prioridad ganar antes que tener la respuesta a los problemas pasa lo que sucede ahora ya sabíamos que tenemos problemas pero el objetivo principal era ganar las elecciones no los demás problemas ahora que estamos en el poder queremos encontrar soluciones a los problemas ¿no te parece que deberían ser de eso? o sea por lógico lógico pero a ver aquí hay una otra pregunta que he podido escuchar en todo este tiempo que Correa era la que se llevaba por todos los narcos incluso que no se había delincuencia porque había llegado un pacto y todo sabemos que tuvo buen equipo en ciertos sectores estratégicos el César lo que es el César pero ¿qué pasa con con la seguridad con la justicia en este gobierno versus lo anterior? porque llegamos a tener la mejor corte de Latinoamérica entre comillas porque no nos consta así eran los premios que llegaban al país le den la mejor corte de Latinoamérica a la peor corte de Latinoamérica porque bajamos del primero yo creo que así como me indiqué ahora hablaste también yo era que me indiqué a los gobiernos anteriores en este caso lo que tú lo vas a mencionar es que yo creo que el problema de los jueces aquí es que son seres humanos comunes corrientes ¿qué pasa si a ti te amenazan a tu familia si amenazan a tu patrimonio y amenazan hasta contra tu propia vida? ¿qué opciones tienes? ¿qué puede hacer el gobierno para blindar de ti? ya hay problemas de ser en las manos del organismo de control el Consejo de la Junta que es un órgano que es un órgano de los operadores de justicia ¿qué puede hacer por ti como juez? ¿qué puede hacer por mí como fiscal? ¿qué puede hacer como Jaime como abogado? esto es un problema medular y orgánico ya no es un cáncer es una metástasis está plagada en todo el sistema de gobierno y en todo el sistema de organización estatal no estoy justificando quien se mete a ser juez sabe de lo que se mete quien se mete a ser policía sabe de lo que se mete pero entonces todos los días vamos a ver unos periódicos Machado González ¿consirees que esto fue culpa de Correa o usted ya viene no usted viene mucho más antes como dije lo que pasa es que el gobierno de Lucio se nos dice que recuerda el sistema organizado sin embargo me parece que el gobierno de Lucio fue el tema del caso Fivert donde la policía o miembros de la policía acribuyeron y mataron a Salsón y a los que no son dentro de una farmacia conocida en Guayaquil una banda entonces el crimen se ha existido toda la vida aquí tenemos dos opciones o limitamos al crimen organizado o aprendemos a convivir con él a convivir con él exactamente mira no somos el único país que tiene crimen organizado están los países de Centroamérica como es El Salvador Nicaragua Honduras que han aprendido a vivir lo que no ha realizado tú conoces lo que son las vacunas tú tienes tu negocio viene el app y te dicen mira te va muy bien tu farmacia te va muy bien tu tierra yo voy a proteger te voy a evitar que te roben y voy a evitar que te maten pero tú mira me tienes que cargar 25 dólares esa es la vacuna yo aprendo a convivir con el app otra forma de convivir con el app son los acuerdos que hay entre el gobierno y el app eso no se lo dice en televisión eso no se lo dice en la radio porque es contraproducente pero aquí estamos en el app y es la verdad los acuerdos que tú tienes con el app te llevan a convivir de forma pacífica con el app ahora conviven y se lo conviven y la otra es la eliminación absoluta de esto pero el Estado con ustedes está en un lado tibio en un lado tibio entre respetar los hechos humanos y entreírse contra ellos ¿cuál es la prioridad que tiene el Ecuador? ¿cuál debería ser la prioridad que tiene el Ecuador? yo lo hago adelante no saben ese es el gran problema que tiene el país cada vez que cambiamos el gobierno las prioridades que tiene el país cambian 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 nuestro debilidad como país es débito es clenque delgado ¿consideras que lo que hizo Bukele en El Salvador esa la decisión A se lo podría hacer pero por supuesto el tema es que tienes que pasarte por las galletas en los derechos humanos porque tú no puedes resolver un problema quedando bien con todo el mundo o tú quedas mal contigo mismo con el país o con los derechos humanos aquí no hay más formas de resolver aquí hay formas de resolver sí pero tienes que irte por una de las tres lo que hizo Bukele fue la parte de la solución a corto plazo como lo dije tal vez no vaya a ser una solución efectiva pero a corto plazo está dando ciertos ciertos resultados positivos pero si tú planteas quedarle bien a la comunidad internacional y planeas quedarle bien al país y planeas quedarle bien al AMPA estás jodido te fregaste definitivamente estás jodido o los exterminas o negocias o convives con los malos aquí tres cosas no hay más no hay más ¿Eco es que te has preparado para un lazo que se convierte en un Bukele con la seguridad? no porque el lazo no es un Bukele no tiene ni la edad ni la actitud que tiene Bukele el lazo es una persona que ha demostrado ser hasta cierto punto inclusive conciliador entonces muy distante de lo que es Bukele Bukele es que yo le digo contra la conveniente racional no digo que lo que haga Bukele esté bien digo que son dos paraís más opuestos ¿Consideras que para que el lazo pueda gobernar de una manera más ágil debería hacer venia como sería hacer convenios con las oposiciones que tiene ahora como se adelantó ahora cuando salen las noticias que era un secreto de que Social Cristiano estaba negociando una alianza estrategia con Revolución Social Ciudadana con Rafael que a pesar de que se le ha dicho de todo en teoría no se le ha demostrado nada en teoría pero al final la figura política de Rafael pesa sigue empezando en cualquier elección le sacó creo que dos prefectos casi casi 50 asambleístas casi 20 alcaldes solo con la figura del mal pero ya Social Cristiano que era el primer aliado de Guillermo Lazo en las elecciones consiguieron ganar por cuestiones que no sabemos rompieron Lazo Jaime Nebocha adelanta las negociaciones con Rafael para ese grupo mayoritario considera que Lazo debería también conversar con ellos porque al final puede venirse con Pachacuti puede venirse con cualquiera democrática con cualquiera no forman la mayoría y no tienen ese impacto que tendrá ese gran problema de tener tantos partidos cuando a veces hay representaciones que son mínimas no digo que no sean justas pero son mínimas de hecho ahorita existe un problema grande de la asamblea quieren destruir a la presidenta de la asamblea los juznes y los sociocristianos van a estar en eso Lazo considera que eso es desestabilizar al gobierno miembros de Pachacuti también bueno no digo todos Pachacuti miembros de Pachacuti también yo creo que cualquier elección siempre y cuando sea de beneficio del país es valiente no importa si es amarillo verde rojo no importa si vas a promulgar leyes o vas a elaborar leyes a beneficio del país no importa el color de tu bandera política no importa el país pero eso ha chance para que en las próximas elecciones tú no seas elegido presidente o no seas elegido asambleísta o no seas elegido un montón de cosas y eso se llama mauría política que aquí no hay entonces el deber ser es que existen estos pactos en beneficio del país pero cuál es decir que existen pactos en beneficio a la política del país entonces yo creo que los competidores que pueda ser lazos que son muy pocos por cierto son válidos son válidos pero la tienen muy difícil actualmente con un bloque mayoritario como es el de el de UNES y que ahora se le sube un partido de derecha fuerte como es el señor cristiano la tiene difícil lazo para menos gobernar dentro de la asamblea por eso se hablaba bastante ahora de la muerte cruzada parece que está siendo tomada en consideración parece ¿cómo consideras eso un niño? antes del odio del amor dice que hay un paso ¿cómo ves que Rafael Correa lo pactó con Nebot? porque esas son las figuras representativas de cada partido bueno yo creo que siempre existió tras la palina porque uno fue presidente del Ecuador y el otro fue alcalde de la ciudad más grande y importante del país y si tú quieres gobernar de otra forma necesitas convivir que el Estado entre Estado central y entre gobierno autónomo centralizado entonces siempre existió lo que pasa es que ahora por la necesidad política es hacer público y notorio que se ha procedido a actuar de cierta u otra forma que tampoco lo veo mal porque por último sigue su interés en políticos así es la política en nuestro país ¿cómo lo ve el líder personal? siempre que es una mezcla del agua y del aceite es decir están juntas pero no se terminan de confusar son una cantidad heterogéneas no consiguen ser homogéneas al igual que los pactos que tienen lazo con la izquierda democrática y con Pachacuti de cierta forma son mezclas pero como el agua y el aceite están metidos en esta lata de cerveza pero tú sabes que aunque no lo ves no te pierdas en mi pie entonces por no ser mezclas tan orgánicas por así decirlo es que tú no ves que hay cambios en el país no hay cambios en las escalas nos mantenemos en la misma jugada tocando el balón tocando el balón pero no hacemos ningún gol es más quienes nos hacen y los golpes son los que están en la periferia los que se benefician de esas pocas concordancias políticas que existen en el país así lo digo no veo que son orgánicas esas mezclas ¿consideras que él debería regresar a correr a poner orden en el país? o sea yo creo que no deberemos depender de un ser humano para poner orden en el país yo creo que el país debería tener orden porque debe tener orden porque existen instituciones que son las encargadas de mantener el orden del país de mantener el orden orgánico del país ahí te interrumpo y te pregunto algo muy muy importante según las tesis de los libres de izquierda a mí me gusta leer me gusta mucho la política me gusta leer dicen que todo partido de derecho oligarca y penalista todo lo que le quieran pensar para destruir lo ganado o la progresión que se tuvo con la izquierda debilitan esa agenda política las debilitan las hacen fracasar para luego ellos tener la solución y solucionar no digo que Rafael Correa sea un nuevo presidente yo también lo he criticado mucho no soy correcto por ese caso pero aquí está la pregunta teníamos un Correa desde el Ecuador que estaba en la M estaba en la mierda Rafael Correa lo reinventa lo hace empresa pública lo posiciona como una de las mejores empresas de Correa del continente llega Moreno llega al ASO y se lo está vendiendo porque ahorita se dice en Correa del Ecuador tienes al Banco del Pacífico que según analistas internacionales económicos es uno de los mejores bancos pasó a ser el segundo mejor banco del país a eso pasó a ser el top 3 de los mejores bancos a pasar el puesto 10 y así con las otras instrucciones con el IE con 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 recuerda el tema que hablábamos al principio no podemos decir que el problema sea culpa de Moreno y lazo tampoco como si un problema sea percer de Correa pero eso tenemos que decir que los problemas que se ven hoy en día son consecuencias de causas que empezaron en el pasado o sea yo te puedo decir que el estufado en la construcción de elefantes blancos hace 10 años atrás nos están pasando la cuenta ahorita eso es como tú teniendo la cuenta de crédito el deudarte hoy día el deudarte al mazo por hoy día tener todo el día de hoy día pero ¿qué va a pasar? que al final de cuentas vas a tener que pagar con el perdido que estamos pagando con el perdido yo no digo que en el gobierno de Correa no haya existido cambios a beneficio cambios a mejor construcción ha tenido su acción pero el exceso del consumo y el gasto público es lo que nos tiene ahorita corralado ¿cómo solucionamos eso? tratando de ser un poco más auteros tratando de ser un poco más auteros y trayendo inversión extranjera e internacional que no es fácil porque el Ecuador no cumple con las garantías básicas ni tampoco con la seguridad jurídica para que vengan otras personas a solucionar ese problema que tenemos nosotros aquí que es el tema de inversión el tema de tener plata de liquidez dentro del país entonces yo creo que todos somos corresponsables en los últimos 20 años de gobierno en los últimos 15 años de gobierno probablemente pero no vamos a encontrar nunca una solución sin los tibios la solución es que ponerse en la camiseta del país y decir así yo soy el hombre más odiado del planeta vamos a resolver las huevadas así 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 si le gusta bien bien si le gusta también tenemos que ir a la parte cruzada para tener el país en la asamblea y poder medirar nos vamos a la parte cruzada y si viene bien pero ya se va a ser presidente ya demostró que puede ser presidente ya si no se coge el modelo que le propone ya está en mano del pueblo otra vez te digo es responsabilidad soberana somos nosotros los que agarramos nuestro propio destino y si queremos confiar en figuras políticas anteriores y caducas así será si queremos confiar en figuras nuevas que están saliendo hoy en día así será y si queremos acoger a alguien de un pasado próximo así será y si queremos irnos al calado y tener medidas de la niña así será pero si no se toman las medidas que tiene que tomar que en este caso es hacer lo que se debe hacer así no sea empático con el público con la población estamos odiados estamos odiados ¿se falta alguien como Febre Correa que ponga la casa otra vez otra vez que fiegue en mi correa para poner el orden porque está vivo entonces ¿qué hacemos? ¿se cerramos de ver el orden y lo revivimos? el tema eso es lo que es el centro no, no, no yo sé y eso tiene que ser opuesto pero vamos otra vez a lo mismo la sobre dependencia de Mesías y esto yo quiero ser muy claro que el Ecuador es un pueblo que por cierto es muy religioso y yo creo que es uno de los principales no problema no digo que esté mal o sea religioso digo que uno de los principales sinónimos de ser un pueblo muy dependiente de una fe es que también le metemos fe a los políticos le metemos fe a los políticos y creemos que el político lo idealizamos lo hacemos ídolo lo hacemos prácticamente un Mesías aquí tenemos mucho un Mesías estamos esperando la segunda llegada de Fuerza Correa estamos esperando que el Correa regrese estamos esperando a un Mesías nuevo y con la mano del corazón no va a llegar porque ningún político se mete a hacer política porque ama su país se mete de forma clara y jurídica porque ese va a ser su método de vida y su método de hacer plata y su método de aceptar y su método de tener relevancia y su método de ser alguien en la historia del país no olvidemos que el hombre tiene ego la mujer también tiene ego los políticos tienen los más egos todavía tienen los egos más altos entonces si estamos esperando a un Mesías que vaya a salvar venga a salvar o venga a solucionar unos problemas estamos jodidos ¿Ego ahora está preparado para tener una presidenta o una presidenta o una presidenta yo quisiera que el ego esté preparado para tener un presidente o una presidenta que sirva que funcione porque yo no creo que el sexo o el género tenga mucho que ver con con el que no sea el sinónimo de de servicio puede ser un hombre que sirve y un hombre que no sirva puede ser un hombre que sí sirve y un hombre que no sirva el género y el sexo son condicionales sexuales y de género ¿verdad? no son condicionales de éxito o de fracaso entonces yo creo que el ego está preparado para ir a una presidenta a mujeres por más machismo que exista en el ámbito político yo creo que el ego está preparado para tener de hecho hoy en día existe más figuras políticas mujeres que hombres con más relevancia las mujeres por ejemplo quienes están encargados de la provincia y de la ciudad principal del país no hablo de la capital hablo de Guayaquil son Susana González como presidente del Guayas y sí como alcaldesa de Guayaquil entonces una de las mujeres más relevantes están haciendo política la política está siendo representada por las mujeres entonces yo no creo que simplemente por el hecho de ser mujer vayamos a tener éxito o por el simple hecho de ser de una tendencia LGBT vamos a tener éxito yo creo que vamos a tener éxito cuando escojamos a alguien preparado preparada ahí vamos a tener éxito ¿consideras que a los que se debería pedir el título de corto nivel a los asambleístas y dignidades? porque sabemos que para ser dignidad elegida por el Estado por el pueblo no necesitas decir el título de bachillete o sea discernir a la población popular suficiente pero eso no no es necesario tú quieres ser profesional tienes que hacer un exam con base a méritos entonces ¿cuál es el ejemplo para ser asambleístas? ser ecotiniano yo creo que no basta yo creo que debemos exigirlo un poco más a no a corto nivel está a ser nivel me parece debemos exigirlo un poco más que sea profesional porque no todos ahí si no todos están en la capacidad de pagar una maestría por ejemplo o no todos están en la capacidad por leer de impulsionar en una maestría pero no se suponen que son los padres de las leyes o sea yo en mi punto Jorge Onega violando yo considero que los que deben ir a la asamblea deben ser gente preparada o sea la mesa de salud deben estar médicos y abogados especializados en salud para hacer política pública en salud claro financieros economistas y contadores los que quieran haber financieros financieros leyes seguridad policía para que tengas ese profesional pero que te encuentras en la asamblea pasada en la mesa de salud había un médico un abogado un economista cinco bachilleros y un futbolista y un árbitro no desmerito no desmerito pero ¿qué pasó? ¿qué puso ahí? ya mira yo siempre he sido partícipe en que el deporte tiene que ser mi camarada no tiene que tener una sola cámara debe tener asambleístas o congresistas y tener una cámara de diputados para que se evite lo que toca a la gente yo creo que si queremos darle libertad de elección y ser muy democráticos podemos hacer que no sea ni siquiera obligación para ser congresista ser bachiller pero hasta el congreso está ahí pero para ser aprobada la ley es que promueve el congreso necesitamos un cuerpo con leidado superior académico preparado con experticia política con experticia en otros ámbitos que no solo sea ser popular y para esto necesitaríamos una cámara de representantes que se traduciría como una cámara de diputados ellos sí deben ser profesionales miembros que sobresalen de la sociedad muy probablemente personas que han tenido éxito en el extranjero que son ecuatorianos con un suelo inclusive mayor porque muchos indígenas que se les paga mucho los asambleístas no está bien el problema es que son idiotas deben ganar más deben ganar mucho más porque está es un gente que debería ser gente ¿verdad? en este caso lo hablo de los diputados que está dejando de generar millones de dólares está dejando de hacer plata para servir al país no puchichibos esa vaina de que hay la van a poner en mi patria es mentira vas a poner a ti mismo porque un sueldo de 5 lucas aquí en el calcín de Taimán ellos deben ser mejor pagados para que se interesen en la política en el cual existe gente que está preparada para administrar el país pero no le sirve ¿por qué voy a dar yo a presidir 340 mil dólares al año cuando tú me vas a pagar de máximo entre todos los éteres y todos 100 mil ¿por qué no voy a regresar? ¿qué me convence de mí? entonces ¿qué te puedo decir yo? que para evitar eso justamente de vulnerar el tema de eso de la representatividad de una persona que tiene representatividad popular sin ser estudiado hasta el que sí es estudiado deberíamos tener nosotros un sistema bicameral donde se cumpla de forma delegativa en la democracia en la asamblea y en la Cámara de Representantes dar el visto bueno a lo que realmente funciona con base en criterios especialistas y técnicos pero eso no le conviene a todo el mundo porque sería generar más inesperidad política probablemente porque ¿qué pasa si por ejemplo se plantea que no se escoja el mismo día que se escoja el presidente que no se escoja a los diputados o a los asambleíes? esa sería otra solución porque los asambleíes son escogidos nadie lo conoce a nadie le importa son escogidos porque el candidato presidente de cosas de popularidad yo voto en plancha voto por el presidente y voto por los asambleístas de la imagen yo te garantizo yo te lo garantizo que el día que se escoja el presidente un día y se escojan los asambleístas o diputados en otra fecha ningún presidente de la república le contaría como hay que ir y se viviría la verdadera la verdadera pugna política y pugna democrática dentro de la asamblea y la cámara de representantes pero no convierte por eso es que me dice nada ¿cuántas veces has escuchado que tú querías proponer para cambiar el día de las elecciones que no se han escogido de ningún día no hay no hay no sucede muchos no lo hacen porque no gozan los asambleístas no gozan de la popularidad de la que goza el presidente de la república o el candidato presidente de la república esa es la verdad en esta última elección se murieron 19 candidatos creo que la lista es más grande de toda Latinoamérica pregunto yo y quién votó por cada candidato si ahora el sistema te obliga a poner una rayita y otras en plancha ya ni siquiera como ciudadano pueden poner a Fulano de Tal o a Zutano porque me parece que sean los correctos para representar el país en la asamblea pero Fulano de Tal es en la lista A y Fulano de Tal es en la lista B entonces estamos teniendo forma arbitraria el CTE decidió hacer un reglamento del cual me vale pistola o no es otra palabra me vale pistola lo que piense o lo que opine el resto del país sino que aquí vamos a garantizar la estabilidad política del próximo cojudo que va a mandar esto no se discute en televisión esto no se discute en radio esto no se discute en ninguna parte porque no hay que combinar nadie la censura en las próximas 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 aquí los quiero ver los candidatos lo haremos su fe y entrando en los candidatos entrando así ya un poco más relajados ya la temática de las redes sociales y todo vamos a acompañarte durante un día la dinámica gastronómicamente hablando te voy a dar las dos opciones y tú elegís con cuál te queda a ver piensa bien lo que vas a responder porque mucha gente la fundan por este tema uy listo nos andamos allí a 1 en la mañana y tenemos bolón listo queso chicharrón con sal priesta su budito frito su bistec versus un cebollado con chile de pancito que elites chucha o sea ambas cosas es increíble pero yo ahí sí me voy por el lado guayano que recuerdo en mi sangre el cebollado el cebollado chiquillino a la gente le gusta la comida a veces fría yo odio la comida fría me gusta que la cosa estén viviendo yo la cebollada viviendo con un pan con un buen chifre y un buen jugo de alza punto estoy de otro lado te quedas con el cebollado yo con el cebollado listo vamos con la media mañana aquí comemos bastante en la media mañana tenemos empanaditas de bambán si las viste en el de cen también estaba en el de cen y en el de dorada también en el de dorada empanitas de bambán versus empanaditas de verde empanaditas de verde y empanadas de bambán de que depende de eso a ver entonces empanadas de bambán de queso y panadas de verde de queso yo creo que si voy por las de verde me encantan las empanadas de bambán esa mayoría es increíble ese hígado sí que le entiendes no sé que tiene esa albaca de ese terroclado de marihuana pero no te vende que es el único lugar donde se le pone mayonesa a la empanada de queso 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 pero yo creo que una empanada de verde bien frita calientita con un café bien caliente es una cosa que es otro nivel eso sí de la de mamá me enfoco a un nivel de la de mamá me enfoco a un nivel de la de verde me enfoco a unas tres eso más porque ella vamos al almuerzo y tenemos caldo de huela ya versus caldo de pata uff dos opciones pesadas mira que para para este yo te puedo decir que yo cada vez que te voy a escoger el guayaquil es muy similar muy muy común que tú vas a una tarjeta y tienes dos opciones de sope y dos opciones de segundo a esas de tres si hay caldo de huela caldo de pata y sope y queso yo voy a escoger la sope y queso sope y queso no sé por qué pero siempre siempre escojo la opción más suave en las hojas pero si se pasa que entre caldo de pata y caldo de bola y no existe la sope y queso me voy a poner caldo de pata y viviendo así mismo no sabe lo que estoy viviendo que me da sudada con su respectivo ají ya como un ágil y un barro blanco interesante vamos al segundo al acompañante y empezamos el típico Fiorela tengo un tercero de pollo todo amigo todo amigo que le sale ahí el seco de pollo el seco de pollo versus carne empanada arroz y puré uy no que difícil que difícil te odio les voy a decir que que a mi el seco probablemente sea una de las de los platos que más me guste porque yo no como seco de chivo seco seco de costilla seco de borreo seco de pato seco de iracolera seco de pollo entonces con un arroz bien caliente amarillo porque no se porque es que este porto lo hace un blanco mismo el tiempo no se el tiempo imagina entonces el arroz bien hecho así también con los nubos puede ser con el harto jugo seco porque le digo que le gusta mucho el jugo pero me encanta con harto jugo con su madrid y su aguacate es otro otro nivel en cambio una carne de panada es una que es riquisima pero un seco es un plato más más tradicional ahora que si me decías seco de gallina criolla te decía de hunda seco de gallina criolla pero yo no tengo muy poder seco me encanta el seco el seco es mi comida favorita probablemente jugo de mora uy maracuyá 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 con una cantidad masiva nos vamos a la media tarde y aquí tenemos dos teams tenemos el team salchipapa y el team papi pollo cuál es chucha yo vivi gran parte de mi vida de sauces sauces todo el mundo jode con el tema del pollo entonces este pero también hay muchas salchipaperías muchas muchas paperías de yogurt y cosas así y yo me acuerdo que yo le pedía unas dos cosas hermano no te puedo decir yo decía al papi pollo ponganme salchiche salchipapi pollo una locura a lococochas 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 entonces que te puedo decir que yo no escogía te daba las dos cosas pero creo que por lo mas tradicional me iría por la salchipapa por la salchipapa en el sauce de la de todo pero en el sauce de la de todo como es te diría sauce de tres hay una salchipapa que te recuerdo un ají con maní es una cosa increíble en el sur por por detán atrás de indaragua también en el sur hay un lugar donde viene salchipapa hay un hotel que se llama clásico ah conoce la tele no o sea es porque se me hubo un clásico en la esquina hay una maperilla que hay lo que se llama la completa la completa la completa porque viene la papa obviamente pero no la papa viene salchicha viene pollo viene carne viene huevito es un plato así es un plato que tenemos como tres y pico por el puente fruta y yo me comio una picada bien buena estábamos mi enamorada mi socio y dos amigos no es locura los huevos del hambre los huevos del hambre aquí te vamos a comer después pero si tienen hambre voy a la sauce hay comida todo el tiempo eso es verdad la sauce hay comida creo que a las 24 si eh vamos a la merienda a la merienda y tenemos arroz con meletra y la proteína de interferencia ¿cuál es tu proteína? bueno te cuento que es la chuleta la chuleta de chancho si arroz con meletra y chancho versus molos risotto con queso meletra y chancho esa huevada no entiendo la chuleta es todo risotto que puta osea el molos risotto es porque es una huevada oh 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 pero es todo risotto en el tiempo que era calentado cuando me ponían alto queso un poquito de leche tiene leche y es una huevada galáctica ahora que todo el mundo es risotto molos cremosos puta madre si es una huevada para hacer más limomático ahora más pero yo si creo que entre el moro y el arroz pelado osea el arroz largo me iría por el moro moro con que dices? con chuleta y meletra chuleta y meletra le damos por el moro yo no sé que el moro puta madre y de hecho eso es cuando hay plata pero cuando no hay plata un arroz con queso un arroz con buen queso manaba eh queso manaba como tiene que ser nos vamos al pecadito nocturno osea como que ya para rematar como te la traes la mañana me la traes la mañana vamos a ver aquí te ponemos a parir que prefieres? alitas fuch y la costilla alitas 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 si me encantan las costillas las baby trips me encantan pero no se porque le he escogido tanto gusto las alitas picantes prefiero de hecho si alguien esta viendo esto ojalá que le presentes este reto yo reto a Jorengura que si de forma pública a que yo puedo comer mucho mas que el ya no me quedan ahí mis amigos dicen yo reto a Jorengura que si que ojalá hagamos este programa que sea este programa a que yo puedo comer mucho mas que el esta seguro? estoy seguro 100 100 he visto muchos caer y comer mas y mira yo veo que una operacion este gástrica hace unos 5 meses atras pero estoy seguro que inclusive tengo un problema les puedo andar a la humanidad asi que esta planteado el reto ahora que lo vean la humanidad vamos a estar en la humanidad y le voy a mostrar este clima mas si si bueno estas seguro? estoy seguro esta seguro si bueno eh has probado la guia de Kenel no no se no se donde conseguirlo pero me parece que tiene un color bravo entonces pica entrada y pica la salida a mi me encanta el ají a mi me encanta el ají yo una vez quise hacer esa competencia con Jorge y fracasé en el intento uy el maldito es el ají que se lo come que lo lleva siempre con si yo creo que el problema es comer a este y le pongo y le pongo si vamos a hacer el reto seguro? si si seguro aquí en milán de fe vamos a ver ese reto yo creo que ahora si si va a hacer si va a hacer creo que el ocho esta poniendo su cuerpo aquí es cierto que se va a reir se va a reir ojala vamos a ver vamos a buscar la fin de dinamica y es algo similar ahora vamos con alcohol si tomas no? ok, bueno chupas otra comida hay que si 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 piensa en el café piensa en el light no 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 quiero hacer el machista pero eso es para pelar piensa en el club club me gusta trabajar club si puede ser un poquito más cara pero el club es más rico club 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 es española y tiene 11.9 grados en el curso de la ley de super maxi 400 grados, de ramos bro sabe un poquito a café pero compadre todo alguna de las preguntas de aquí, de cotidiana que se llama Cinez y es bueno, es muy bueno hay una que también se llama Perla del Pacífico que también tiene como 7 grados me parece que se vio en octubre y vi en un programa para algo pero la Cinez es muy buena yo creo que ahorita está saliendo un guayaquil cervecero es que otra vez se está retirando el guayaquil nocturno porque vio bastante apagado con el tema de la pandemia otra vez se está retirando el guayaquil nocturno otra vez está yendo malecón y el malecón te vas con tu familia a tu barrio a beber o si vas a salir con tus panas en una discoteca el acto volvés a beber y otra vez está recuperándose el tema de la dinámica de guayaquil volviendo a la normalidad volviendo a las chupas normales seguimos con la club club antioqueño chucha que te puedo decir mi jefe que aparte es un gran amigo le encanta la toquera dice que se va analizado es bien rico pero yo creo que es una bebida peligrosa así que me quedo con la club si estoy vialando bien suave, rico me quedo con la club con la cerveza club cristal seco uy chucha ojalá que tu nombre es puro que de verdad que tengo siempre rechez Club Trópico Seco Club Club Caña Manadita Me mata mi mujer civil Así que voy a decir Curricho, no Caña 24-7 24-7 Te quedas con 24-7 24-7 Norteño Es la elección ecuatoriana Me quedo con 24-7 24-7 Tequila Es el limosito y sal, ¿no? Vamos con tequila Tequila-rom El ron es una bebida fuerte Ron vodka Ron brandy Ron gin Ron Jagermeister Ron whisky Difícil Porque también es una bebida que más me gusta ¿Qué whisky? ¿Cuál es pequeño? Pongámosle un double black Me toco el ron Me toco el ron Yo creo que el whisky Si no es una ocasión muy especial Para estar tomado un guantelago o blue Me quedo con el ron igual Me siga tomando el ron Así que vamos con el ron Ron vino Y es difícil Porque el ron está bastante bien Te lo pongo así Un ron abuelo Un ron abuelo El más comercial Un coli de Coca-Cola Ya O Un carnet Y mira que a mí el ron No sé que me encanta Pongámosle un ron Un ron que me gusta Un ron que sale un ron que me gusta Este Pero ¿Qué te puedo decir? El ron Me voy a poner el ron Un franet Ron Ron ¿Cuál? Dile ron o pedrilo Ron o pedrilo coco Yo te voy a decir El pedrito coco es como Como mi taruna aquí es Yo ¿Contrae que universidad? De la universidad de Guayaquil Es que es una de las materias No se va a decir El pedrito coco O sea No se puede Pero antes está Atrás de la facultad En el centro de adelante Tu bien lavas Bien lavas O compraba Fue un trabajo tranquilo Júbida una dama Pero yo te voy a contar Una experiencia que tuve Con el pedrito coco O como dicen mis amigos De pedrito coque El pedrito coco Es internacional La chupa más estriptiva Que yo recuerdo Y por suerte Esta La que también es mi novia Que te dicen Ah No es nuestro mundo Y estuvo esa chupa Fue con pedrito coco Que bestia Me habré mandado A mitad con pedrito coco Y no me acuerdo de nada O sea Me acuerdo la joda El mareo Blablabla Pero Vomitaste el alma Y decían Fue una cosa brutal Entonces Yo No voy a tomar pedrito coco Esa canción Alguna vez Me tomaron una fotografía Por ahí con el pedrito Pero fue como De joda Aquí huele pedrito coco Pero yo tengo respeto El pedrito coco Es extrañoso Le tengo respeto El ajito Pero ahora lo huele Y lo rechazo Tógicamente No lo puedo tomar Por esa chupa Maldita Por esa chupa Este día Le habrá sido Por qué Tres de semestre Según año de carrera Vamos a ver ¿Has probado Cristal con De burro de frutas? No, nunca Pero Alguna vez Alguna vez Me tomé un forlo Con agua de mazenilla Rico Un forlo Con agua de mazenilla Eso lo va a También con otras cosas Que me gustó La mezcla Que la probé Y me gustó Que era B220 Tequila y vodka Las vidas Como es Como tiene la Mejor es con el Monster Lo normal es con el Red Bull Pero con el Monster Un chico Tiene más Torina Y tiene más La mezcla Normal Porque yo puse Red Bull Alguna vez Pero si no se le ve Guacho Depende del whisky Depende del whisky Una chiva es regal De 12 años O sea Cuando el whisky Es más viejo O sea Tiene más años El whisky Es más fuerte Pero para nosotros Un chilegro Un Que se yo Un sometime Un bucana Ah Ahí sí Las vidas Las vidas Las vidas Las vidas Las vidas Las vidas Beneto Con something Cake Con punta ¿Qué? Yo creo que Nada más El cristal Con tap Eso es típico Ganamos una elección A la universidad Y cristal Con tap Cake Con punta ¿Has probado Frutalis Con Con trópico? No No he probado Ese es el whisky El whisky del pueblo El whisky del pueblo Sabe riquísimo Sabe riquísimo Aquí hemos probado Hay una mezcla Que es Jagger Con cerveza negra Eso suena bien Hasta por el problema Es medio Se vincula Riqu Recomendado Chicos Recomendado Estoy tomando Las putas Aquí a todos Los que se está Hablando Ya para ir Finalizando Este podcast ¿Qué opinas General de Cero? Mira yo Me acuerdo Que tú me contactaste Por Instagram Pero Instagram No sé por qué Tiene esa manía De que te ocultan Los mensajes Y vi Tu mensaje Después de unos meses La recuerdo Y yo dije Este man Tiene buena vibra Tiene un toque De falácula Este Nacional Pero sin Los cuentos Los chimes Y la pendejada Se toma bien Como que te entra A conectar Estos mundos De las redes sociales Y estabas empezando Me acuerdo En esa época Ya estabas Follándote un poco Y dije Que chido Que me ha tomado en cuenta Él Que tiene más rivales Y mucha más pobre A un clave Que hay un contenido Como soy yo Y cuando tuvimos El tema de la entrevista Por el aborto Yo sentí Que aquí No solo Únicamente Se hace entretenimiento O se O se Hace Un producto Que en la finalidad Se hace Terribil Aquí La finalidad De la TFM Es informarte De formas o cosas De temas particulares De política De derecho De joda De etc Pero aquí La finalidad Es informarte Y conectar A estos mundos De las redes sociales De Facebook Con el Instagram Con el TikTok Con las demás Que yo no uso Y entonces Tú has creado Una plataforma Dentro de otras plataformas Y quiero felicitarme Porque No solo tomas en cuenta A los creadores grandes También tomas en cuenta A los que algunas veces Fuimos creadores Y a los que crean Contenidos pequeños Les das espacio A que se juzguen A hacer una labor De comunicación Con otro estilo Baja guardista Y no atrasado Como lo hay En la televisión Muchas veces Entonces mi opinión De mirar de FM Es que Compartir la viola Contigo Ha sido De uno de los mejores Planes del fin de semana Y ha sido Uno de los tranquilos La verdad Así que Cuidado en el osito Cuidado en el osito ¿Qué le cambiaría? Yo creo que Más que cambiarle Se puede Mejorar Y perfeccionar Y es por ejemplo Tal vez No sé Hacerlo un poco Más holístico Más entrevistados Al mismo tiempo Lo que me hubiera gustado Compartir Me gustaría compartir En algún otro momento Para tener Con otras personas Y hacerlo un poco Más dinámico De esa forma Porque ahí Tienes un estudio Increíble O algo bien Tienes una Una sala Bastante amplia Donde se puede Generar mucho Más contenido Tú tienes Un avión excelente Eres muy bueno Entrevistado Entonces yo creo Que eso está Muy bien Lo que se podría Tratar a son perfeccionar Es el tema De que tal vez Hayamos más personas Durante la entrevista Eso Excelente Hospicio Para poder tener Más invitado acá ¿Qué consejo Le dirías a la gente Que nos está viendo Que esté escuchando El podcast Porque esto sale También por Por Google Podcast Por Apple Por Spotify Por Anchor Entre distribuidores De Spotify Entre distribuidores De podcast En YouTube ¿Qué mensaje Le darías? Mi mensaje Yo creo que En 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 libertad Que tengo Para emitir Algún mensaje Sería Una frase Que a mí Me gusta mucho Me No traten De conversar Mucho Porque no conozco La fórmula Del éxito Pero sé Que la fórmula De fracaso Es tratar De complacer A todo el mundo Tú no puedes No eres Monegita A uno Para agarrar A todos Manejar tu vida Como la quieras manejar Administrate Como te quieras Administrar Y siempre Vigo Con la gestión De la gestión De sectores Así Ya Las erradas Porque No hay nada más Bacal Que solucionar Un problema Que tú mismo Creaste Y Que era la cagada Que lo metiste Y caer En cuatro patas Es un buraco Entonces Parte De la aprendizaje Es cagable No tengas miedo A cagar No tengas miedo A tener problemas Porque Debes tener miedo A ti mismo Cuando no estás Encapacidad De resolver Resuelva Prodé Ese de gente Que resuelva Porque si tú Te complica La existencia Estás jodido El que no suma Resta Aquí no es que El que no suma Esté en términos Mejor El que no te suma Te resta en tu vida Prodé De gente que te suma Empápate de información No confíes En los medios De comunicación Estándares Tú buscas Y nada más No tomas cuentos Y Consumas mi lado Y leen Y leen tudo Porque violando Se entiende de la gente Violando Se entiende de la gente Chicos Esto fue Podcasteando Episodio número 11 11 señores Episodio número 11 Con Jaime Salazar Abogado de profesión Tik Tok Creador de contenido El novio más fiel De la gente Pauta 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 Sí Chicos Muchas gracias Muchas gracias Es cierto Sacó pecho ¿Por qué se ríe? Porque Tiene nada La vida así Uy 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 Me está apuntada No se olviden De seguirnos En todas las redes sociales Estamos con Guilanda FM Aquí abajo Van a estar Las redes sociales De Jaime De Guilanda FM Suscríbanse a nuestro Patreon No hacen un trabuqueo No hay contenido explícito Hay contenido exclusivo Que no va A nuestras redes sociales Sobre los eventos Que vamos a hacer Este 2022 No se olviden De darle like Compartir este podcast Estamos creciendo Poco a poco Se ven en la tercera temporada De Guilanda FM Mejorándonos Activándonos Y se ven muchas cosas chéveres Así que chicos Pueden escucharnos En todas las plataformas digitales En Spotify Apple Google Y todos Donde se escucha el podcast Ahí estamos metidos Porque somos como Que la escoria De las redes sociales Así que chicos Pórtense bien Y si se van a portar el map Inviten No sean malos Inviten Si tienen problemas Por portarse el map Pues ya 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 está 1-800 Jaime Salazar Nos vemos Ya